La exposición es una obra de la Fundación Orreaga, está en la sala gótica del Condestable. Funcionará en el horario habitual de lunes a sábado del Condestable y durará desde hoy 9 de noviembre hasta 9 de diciembre, un mes. Se trata de una recopilación de material de la clandestinidad, tanto de soporte en papel, carteles, fotografías, mapas, octavillas, panfletos de todo tipo, libros, revistas, etc., y también algunos utensilios relacionados con lo mismo, desde una vietnamita a un brazalete de los guerrilleros de Cristo Rey, un tomavistas de los que se empleaban entonces para grabar las películas clandestinamente. La parte central son 18 paneles, el primero de los cuales con el que se inicia la exposición es una reproducción de la primera página del diario Navarra del 19 de julio de 1936. Luego hay otros 16 paneles y en los cuales, por décadas, por un orden riguroso cronológicamente, pues vamos viendo una documentación que nos enseña, nos explica con más o menos amplitud los hechos más importantes. Y se cierra esa parte central con otro panel, este es del año 81, del 14 de febrero de 81, unos días antes del tejerazo. Luego hay tres mesas vitrinas también con el mismo tipo de documentación, pero aquí es donde están repartidos esos objetos, esos útiles clavos de los que se echaban para pinchar los coches de la policía. Luego hay otras dos mesas donde el material está para que se toque. También es lo mismo, pues octavillas, revistas, libros, alguna foto, para que la gente esa sí que lo pueda ojear. Y luego se van a echar tres sesiones de documentales, uno sobre San Fermín del 78, otro sobre Montejurra del 76 y sobre la Marcha de la Libertad del 77. En tres días, con personas que vivieron aquello y que lo explicarán. Junto con ello se echará un documental muy pequeño sobre los sucesos de la Berriguna del 67 en Pamplona, que creo que es una joya histórica. Es de calidad bastante deficiente la grabación, pero como valor histórico es muy grande. Fundamentalmente lo que hemos pretendido en Norreaga es reivindicar la figura de todos esos navarros y navarras que dieron lo mejor de ellos mismos, precisamente para conseguir o en pro de la consecución de los derechos humanos, de las libertades democráticas y de la justicia social, enfrentándose a la cruel dictadura fascista de Franco. La memoria histórica tiene una gran importancia. En principio, para que no olvidemos lo aprendido muchas veces con sangre y otra vez también, y también al mismo tiempo, para aprender de los errores del pasado, para no volver a repetirlos. No. 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 No.